Me lo debo a mí mismo. Este año vengo a tomar lo que es mío. Estad preparados. Con el equipo que tengo, cada vez tengo más confianza. No creáis que escoger muñeco lo es todo. He venido este año para seguir demostrando que soy el campeón. Al final lo que cuenta es la solidez y los fundamentos. He venido a demostrar que Dragon Ball no es el único fighting en España. The Street Fighter siempre ha sido el rey y ahí entráis en mi terreno, el casino. Y en el casino la banca siempre gana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!